Hola a todos, yo soy Jen y esto es La Bien Rouge. Antes de comenzar esta reseña, quiero agradecer a las personas que me han dejado comentarios sobre las diversas reseñas que hasta el momento he subido. Les agradezco muchísimo sus comentarios, sobre todo los positivos. Me motivan a seguir haciendo este tipo de videos y a compartir mi experiencia personal con los productos que hasta el momento he utilizado. Agradezco enormemente los comentarios que me dejan, incluso hasta los negativos porque en un video que hace tiempo subí sobre Zero Plus Feminine, que es un perfume de diésel que a mí no me gustaba, dos personas del sexo masculino, digo del sexo masculino, me hicieron comentarios negativos sobre el perfume, pero es mi experiencia, es mi argumento y estoy hablando del perfume de mujer, no del perfume de hombre. Ni siquiera lo conozco, ni sé cómo huele, salvo lo que he visto en Fragantica. Y bueno, validando la información que les estoy dando, por supuesto que pensé que ese perfume lo tenía dañado, que estaba pasado o algo así, pero no. Me encontré con que en Fragantica hay personas que también les huele, igual que a mí, a muñecas de plástico. Pero bueno, dejando a un lado eso y reafirmando el agradecimiento, muchas gracias a las personas que me han dejado comentarios positivos, de verdad que lo valoro mucho. Y ahora sí, vamos a hablar de esta belleza que tengo aquí, que se llama Gingham de Bath & Body Works, que es una de las últimas adquisiciones que he hecho. Déjenme decirles que este aroma me encanta, estoy enamorada. Me llegó hace menos de un mes y ya le he dado duro, como dicen por ahí, rápido y furioso. Me fascina, me parece que es un olor bastante juvenil y a la vez bastante fresco y limpio. Bueno, como ya sabrán, los Body Mist de Bath & Body Works y todo lo que es la línea de Bath & Body Works, año tras año, reformulan sus fragancias. Entonces, no sé de qué año es este Body Mist, porque yo soy de Venezuela y aquí este tipo de cosas llegan, pero no sé si es del año anterior, si es de hace dos años, la verdad no sé. Lo cierto del caso es que consulté las notas en Fragantica y me doy cuenta que en la actualidad este Body Mist no tiene lo que dice aquí, que es White Peach y Clementina. Solamente aparece Fresia, Violeta y Almizcle. Fíjense que aquí hay Fresia, Peach, que es Durazno, Clementina, Violeta y Almizcle. Es decir, tiene dos notas más que el Gingham actual. Y les voy a decir una cosa, desde mi experiencia, por supuesto. Este Body Mist yo lo olí hace más de un mes en Caracas, una visita que fui a hacer y me olió a patilla y me enamoró porque, no sé, me dio esa vibra de que olía a patilla, como violeta, como florecitas blancas, como limpio. Y dije, ay, lo voy a buscar y me lo voy a comprar porque de verdad me gustó bastante. Entonces, lo pedí y cuando llega lo esprayo y digo, wow, este huele mucho mejor que el que olí en Caracas y el que olí en Caracas era también original, no era una imitación ni nada por el estilo. Entonces, me estoy dando cuenta que probablemente yo tenga una versión menos actual que la que olí en una tienda en esa oportunidad. ¿Qué me parece a mi estabilización? Mucho mejor que la actualizada porque tiene más notas y más potencia. Déjenme decirles que yo me eché ese día el Body Mist en la noche y al otro día, como a las 9 o 10 de la mañana, me seguía oliendo. Claro, me eché en el pelo, en el cuello, en los brazos, en las muñecas, en fin. Me dosifiqué totalmente con Gingham y, para mi sorpresa, todavía el otro día me seguía oliendo. No como un perfume, pero sí sentía ciertas ráfagas del perfume. ¿Qué me parece a mí? Que es fresco, que huele a limpio, que le puede gustar a muchas personas porque esa nota que tiene es fresia. Y la violeta hacen que el perfume sea fresco y floral. Hacen que la fragancia como tal sea bastante llevadera. No es intrusiva, no es cargante, para nada. Si te gustan los aromas florales, esto te va a gustar. Si te gustan los aromas a limpio, esto te va a encantar. Si te gustan los aromas dulces, esto no te va a gustar porque esto es enteramente floral. Aquí no hay nada dulce y también frutal. Quizás la parte dulce venga con la clementina, pero honestamente para mí la protagonista aquí es la fresia y la violeta. Y el fondito del miscle hace que huele a limpio. Así que, bueno, lo recomiendo. El Body Mist, no sé qué tal será la cremita, pero de verdad que es sumamente delicioso. Y lo disfruto bastante, es muy agradable. Sobre todo cuando uno recién va saliendo del baño, se lo aplica una divinidad. Y, bueno, el empaque por sí solo habla. Es bastante lindo, como pueden ver. Muy, muy lindo. Y atrás, Batam Body Works siempre pone las notas. Por eso les digo que de repente yo tengo una versión de años anteriores, porque la actual quitan el White Peach, que sería el Durazno y la Clementina. Y eso me hace pensar en un combo floral-frutal. Cosa que en el Gingham actual no lo sentí mucho. Más bien, sentí que no tenía tanta potencia y que este sí. Sin embargo, el aroma es muy, muy, muy parecido. Pero tengan en cuenta eso. Que lamentablemente las fragancias de Batam Body Works año tras año son reformuladas. Y bueno, déjenme en los comentarios a ver si tienen Gingham qué experiencia han tenido. Si les dura. Hay gente que dice que no les dura. A mí me duró. Pero de verdad hay gente que dice que es muy lindo el aroma, pero que no le dura ni un suspiro. Así que bueno, espero comentarios a ver si tienen alguna experiencia con este. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.